Te presentamos El Hoy. Un día que te espera con los brazos bien abiertos para que lo estrenes y hagas con él lo que quieras. Decile hola a lo nuevo y sacate eso que ya no te gusta. ¿O acaso algo te impide cambiar? Estrena viajes. Risas. Abrazos. Saltá. Y soltá. Probate que ese plan puede terminar siendo un planazo. Y no importa si es ¡vamos, que es viernes! O muy domingo. Tu hoy, como tu ropa, están siempre de estreno. Whirlpool. Estrena cada día. ¡Gracias!